Hola, muy buenas a todos muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con la bonita que está por acá Hola mi amor Muchachos, el día de hoy es el baby shower del Amner Vamos para allá porque va a haber mucha gente y tal a hacer juegos y algo así me dijo Así que va a estar divertido, vamos allá Hola amigos Estamos aquí por empezar la fiesta hermanos Con mi chunjito por acá, mi neocles, mi guache, con esta alpaca de acá, morada Ya les van a pasar dando unos collarcitos, creo que la mayoría ya conocemos el juego Tienen que colocarse el collar y no tienen que cruzar las piernas, los brazos, ni entrelazar los dedos La persona que cruce las piernas, los brazos, cualquier persona que lo vea, lo puede sacar el collar y ponérselo ¿Qué dijo? ¿Y los collares qué? Te van a dar un collar ¿Ya? Si tú tienes, o sea, digamos si alguien te ve cruzado las piernas Y si yo la quiero a morir Bueno, bueno Yo le quiero, yo le quiero a mi chica, yo le amo a mi chica, pero no le quiero tener un bebelo ¿Y de ahí que tienes que tener los collares? ¿Ahí que vas con los collares? Si alguien te ve cruzado, los brazos, las piernas, va y... Si yo estoy así, olvídenme, ven Tiene la vi que dejarlo enrosado El washi y el zorro son los más collares de este hotel Dice que va a pasar el pafé y tenemos que pasarnos a pedir la patina ¿Qué? No, pero ahorita está blanco, pero por bici Si, si ¿Qué puedes mirar la pancita? ¿La vicky? Claro Ah, puta madre Pero no, pues a la vista tienes que ir por eso Ya, mucho le metiste loco Ya, más fuerte Ya, más fuerte Vamos aagerar ¡Fijo! ¡Tacos no están! Vamos a caer ¿No es la gente? ¿Amor, la v conviction? ¿Ya? ¿Amor, la v conviction? ¿Pico? ¿Ya va a darlo? ¿Ya va a darlo? ¡No! ¡Uuuh! San Loret, quito! Ganó Lorena Lorena es la ganadora yo cuento a las 3 y le empiecen a dar en la boca al bebé a las 2 ven en el comer bebé dale 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 a ver tan brutal vamos a ver estás viendo no no se va no estoy viendo no no nada no se acabo ya no creo no ha comido es que eso no ha comido a comer el bebé allá bebé malo niño malo pero si fuera chumiro rom no hay si hijo de pucha muy rápido oye porque botechoso se hizo el guas y las manchas de mañana no 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 ya no maluco ya ganaron acá ya no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, también ofrezco mis servicios como editor de videos también, ¿no? Pues para la gente que quiere hacer videos para YouTube y todo eso y no tiene quien les edite y no sabe, pues, pues eso. Si quieren aprender, yo les puedo enseñar, ¿no? O sea, estoy todo esto. Muchas veces me han pedido ustedes allá en esto, allá en lo otro. Entonces, yo quiero es trabajar con ustedes, ¿ok? Si es que ustedes quieren, muchachos, aquí está mi número de teléfono y mi contacto, pues, para ver qué se puede hacer, ¿ok? Ya saben que por aquí se pueden suscribir a mi canal dando clic en este botón. Aquí les voy a dejar un video que quizás no hayan visto. Dale like a este video, espero que les haya gustado. Suscríbete, sígueme por ahí en Instagram, por supuesto. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.